La historia de los historiadores norteamericanos Quiero en primer lugar hablar de las lecciones felicitar al grupo de historiadores norteamericanos que hace 15 o 16 años comenzó a trabajar para reconstruir la historia de la crisis de octubre Debemos agradecerle ese esfuerzo que nos ha permitido un conjunto de trabajos cada uno de los cuales ha ido aportando los elementos necesarios para conocer esta historia que está relacionada con un peligro real como ya se ha dicho aquí muy grave para la humanidad No se trata de que queramos resaltar aquellos hechos en que de una u otra forma hemos tenido participación pero ha sido casi unánime el criterio en eso insistió mucho el señor Magnamara de que es necesario aprender las lecciones de aquella crisis en vista de los peligros que aún pesan sobre la humanidad y ante las reales posibilidades de nuevas crisis en las cuales estas lecciones pueden ser muy útiles ¿Tendrán valor esas investigaciones? Yo escuchaba con mucho interés la profesora de historia la señora Woodwind y si no sirvieran para sacar un provecho práctico tengo la esperanza de que sí por eso trabajamos al menos servirían para la satisfacción de conocer realmente cómo han ocurrido los acontecimientos el placer que siempre nos ofrece la historia al tratar de aproximarse a los hechos que realmente han ocurrido es una el papel del historiador es muy importante y el placer de conocer la historia o leer sobre historia es un placer muy grande podemos lamentarnos de que la biblioteca de Alejandría se ha incendiado cuántas miles de obras se perdieron y nos place saber que quedaron algunas historias de la época de Grecia bueno por lo pronto la Ilíada la Odisea se conocen tal vez algunos textos nosotros no somos especialistas en historia de lo que se escribió en la época de Babilonia en la Biblia hay una serie de episodios históricos también y podemos lamentarnos de que nuestra especie conozca tan poco sobre la historia porque se dice que el hombre el ser humano la especie humana como especie inteligente la droga en detrimento de otras muchas especies por supuesto existe hace tal vez cientos de miles de años y de toda esa historia conocemos algo no todo ni mucho menos sobre sus últimos cuatro mil años de lo demás no conocemos nada las guerras y otros problemas destruyeron casi los archivos históricos quien sabe cuánto retrasó el avance de la humanidad la pérdida de conocimiento que se habían adquirido ya hace dos mil quinientos años de este modo queremos expresar el aprecio por el esfuerzo que hicieron estos historiadores y los frutos de ese esfuerzo que han dado lugar ya a mi juicio a tres importantes reuniones de este tipo que realmente nos han arrastrado a todos y nos han llevado a desclasificar y desclasificar documentos que constituyen hoy bueno las fuentes muy fidedignas de todo lo ocurrido con relación a un episodio excepcional sobre la crisis de octubre esta es la segunda reunión que tiene lugar reunión amplia y en que me han tenido la participación de Estados Unidos de Rusia hoy de Rusia y de Cuba en los últimos diez años como ya se dijo se han hecho nuevos aportes se han desclasificado más papeles yo les confieso que a nosotros nos queda muy poco pero seguiremos buscando para ver qué cosa pueda ser útil quedan aún una serie de interrogantes y va a servir para justificar el esfuerzo que debemos hacer y cada vez veo más personas interesadas en escribir sobre este tema y justificar nuestra próxima reunión dentro de diez años para celebrar el medio siglo conmemorar el medio siglo desde que ocurrieron aquellos hechos el señor Magna Mar al despedirse ahora me dijo que él tenía ochenta y seis años y que no esperaba participar en esa reunión en cambio me exhortaba a mantenerme saludable para participar fue muy amable en sus palabras y me dijo finalmente bueno yo tal vez bajaré desde el infierno él parece que piensa que el infierno está arriba uno siempre tiene que pensar que está abajo y entonces yo le respondí que no que él seguramente bajaría del cielo para participar en esa conferencia cualquiera que sea en la circunstancia su recuerdo estará aquí presente siempre así como en sus palabras es pronunciada con honestidad con valentía y con una gran sinceridad ¿quién nos iba a decir a nosotros hace cuarenta años cuando todos estos acontecimientos estaban teniendo lugar que un día nos sentaríamos aquí a discutir sobre todos esos temas y en la forma en que hemos discutido salvando apasionamientos emociones cuando a veces lógicamente se hacen presentes cada vez que cualquiera de los participantes pronuncia sus palabras sus criterios sus puntos de vista sus recuerdos debemos agradecer a los ex-soviéticos y hoy rusos su cooperación en esta en estas conferencias porque ellos no están presentes los muchos de los que dirigían el el país en aquellos días han pasado cuarenta años muchos de ellos eran tenientes oficiales jóvenes tenían distintos cargos y esta vez hemos tenido el privilegio de leer una serie de documentos y me imagino que sigan tratando de buscar elementos de juicio y pruebas sobre los acontecimientos que ocurrieron de todas formas nosotros estamos muy satisfechos de su contribución a esta reunión y escuchamos con admiración las palabras de los representantes rusos y hoy mismo del mismo modo que ayer vimos con la sinceridad con que el general Grisco habló y respondió preguntas yo de modo especial le pregunté una serie de datos en concreto los controlaba los tenía en la mente hoy para sorpresa mía supe que él fue el encargado de organizar aquel famoso viaje en el año 63 y he conocido detalles que ignoraba hasta este momento todos nosotros hemos admirado la sinceridad la valentía con que habló en la tarde de hoy del mismo modo que hoy y también ayer hablaron otros miembros de la delegación rusa nos conmovió la narración del quien era un joven tripulante del submarino de la historia que aunque no llegó a producirse una coincidencia desde todos los puntos de vista es lo que él vio o lo que él recuerda haber visto me imagino que tiene que haber sido un momento muy intenso eso en que un submarino se ve descubierto y rodeado de un número de submarinos que en aquella época como se sabe no podían profundizar más de 300 350 metros no son esos submarinos nucleares que no tienen que salir de la superficie en 3 metros ni cargar las baterías parecía un episodio de la batalla del atlántico en la segunda guerra mundial pero bueno un hombre que vivió aquello y nos trajo alguna noticia ayudó a esclarecer los hechos ha habido una serie de no sólo no materiales presentes aquí sino de una serie de intervenciones de todo tipo y de gran valor muchas cosas se han esclarecido y como se habla de elecciones yo pienso que hay elecciones sobre táctica estrategia política no hablemos de tácticas y estrategias militares en que reflejan la importancia de la ética y la moral en la conducta pública no hablemos de la